Más Tralai, 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 señores con su permiso Vuelve a gritar el guerrero de la copla relancina Y el pasaje guayabero Del criollo soy por derecho y el pajarillo altanero de la quirpa en Huacharaca Chipola y funabichero Me defiendo cabalmente con mis versos romanceros Será porque siempre he sido Bastante serenatero Y hoy les traje un joropito bien sabrosito Y veguero nacido para la historia Un catorce de febrero Cobijado por la luna y un enjambre de luceros Que me dieron la templanza Junto al calor veranero Y al mismo tiempo la gracia del Señor allá en el cielo Aquí estoy pueblo querido Atrincherado y sereno Defendiendo con el canto La pureza de tu acervo Inspirado en el amor Y el aprecio que te tengo Porque una tarde en el Orsa Purez y mal no recuerdo Poner el folclor en alto Respetarlo y defenderlo Porque para mi el folclor Es todo lo que tenemos Ya duran ríos y montañas Selvas y emporios mineros Folclor es una laguna El bullicio de un garcero Un corral de vacas mansas El canto del becerrero Folclor el ave maría El padre nuestro y el credo Folclor querer a los niños Y respetar a los abuelos Tender una mano amiga Al humilde por diosero Folclor son todos toditos Los nativos de este suelo Espero no defraudarlos En esta lucha que llevo Ténganme fe que yo tengo pa'lante Quien dijo miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!